Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1 Esta mañana en Tele13 Radio, la secretaria general de la UDI María José Hoffman, que estuvo ayer en La Moneda con el presidente Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos, se refirió precisamente a la dura reunión que tuvieron ayer en la Casa de Gobierno. Hoffman afirmó que la reunión con el presidente fue sincera y ahí manifestaron su disposición a no ser una oposición obstruccionista. La representante de la UDI dijo que le pareció genuino el tono del mandatario y que es probable que no se pongan en todo de acuerdo, pero que, al menos, existe la voluntad. En torno a la reforma previsional, Hoffman pidió un diálogo más amplio porque el 6% de cotización adicional no es una idea de la derecha, dijo, sino que es un mandato popular. Clave 2 La Dirección Meteorológica de Chile declaró alarma meteorológica para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Ñuble. En ese contexto, la ministra del Interior, Carolina Toa, junto al director nacional de Senapreda, encabezaron hoy una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar medidas ante el sistema frontal que se desarrollará en los próximos días. Toa señaló que el Ministerio de Obras Públicas está realizando obras para encauzar ríos y que Carabineros puso a disposición cinco de sus helicópteros que pueden ser utilizados para maniobras de rescate. El mercado de valores de China presentó este viernes varias medidas que pretenden reimpulsar la actividad económica en ese país. Todo esto debido a que ha crecido la inquietud ante la posibilidad de una crisis similar a la padecida con Lehman Brothers en septiembre de 2008 en Estados Unidos, conocida como la crisis subprime. La posibilidad de que esté próximo a arribar a China un movimiento de ese tipo y sacuda a los mercados de todo el mundo podría generar una posible recesión global. Para mejorar el objetivo de inversión de las empresas cotizadas en China y obtener mejores retornos para los inversionistas, se reforzará la previsibilidad de los dividendos de las sociedades cotizadas, especialmente las de gran capitalización bursátil. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.